Y es que cuando ella va pasando, todo el tráfico se paga. Baby, si así como camina cotina. Siempre fina, siempre brillando. Seguro que me como a estar pegado. Si así cala, se ve bien cara. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chinguita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chinguita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No puedo negar que me pasto cuando la veo. Te juro que con ella voy a salir con tu video. Hay que entre más bonita y a ella le gusta más los fans. Una aventura para siempre y no como la de Romeo. Es que ella está trifásica, las demás lucen básicas. Está dura, trae alante y una carita simpática. Todos ellos están mordidos porque no copias antipáticas. Cuanto quiera postre y termina siendo mi fanática. De pie a cabeza, cara que le gusta que la vean. Llega de todas las formas y a ninguno le copea. Bendito sea ese aceite con el que ella se folea. Su piel brilla y juro que esa mujer no se asolea. Y he visto que una lea, pero me gustó esa chanti. La veo pasar y ya me la imagino en los panties. He leado de fruit punch y a mi cruz como mi candy. Aquí llegó su tiburón y no yo, Welly Randy. Helly G, sí, man, wow. Y es que cuando ella va pasando. Y que es lo que es, mi amor. Todo el tráfico se para. No tengo otra frecuencia. Siempre fina, siempre brillando. Una curvillo sin freno. Si así cala, se ve bien cara. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chinguita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chinguita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ella le gusta conmigo, se me pone pero bien atractiva. Comenzamos en Medellín, después nos vamos a barranquilla. Pásame la bandeja que yo me la como. Está bien calentita como allá en Cali. Una parcerita que me ha enamorado. Ella lo que quiere es que me coma su chulado. Lado, 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 lado. Ella lo que quiere es que me coma su chulado. Lado, 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 lado. Ella lo que quiere es que me coma su chulado. Lado, 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 lado. Ella lo que quiere es que me coma su chulado. Si no quiere que le quite el chin chin. Que se venga en falda, que así es más fácil. Que me va a calcir, pero sí sí. Que le tengo un premio, coger chocolateín. Más buena con la retro de ese. Su culo es natural, la han cooperado parece. Ella es el fin, todo se merece. La beba está llorando de igual al tete. Ella quiere que yo la machuque. La voy a la tía pa' que conmigo se duque. Yo sé que le gusta el limbo, pero vamos a champetear. Aquí comienza el limbo. Que es lo que ella tiene un flow que a mí me gusta. Y que, que yo quiero ser quien la machuca, chuca, chuca, chuca. Esa chimbita a mí me gusta, 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 gusta. Que es lo que ella tiene un flow que a mí me gusta. Y que, que yo quiero ser quien la machuca, chuca, chuca, chuca. Esa chimbita a mí me gusta, 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 gusta. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chimbita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. La parcerita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esa chiquita a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Baby, esta es el cementerio de la vidura, el mismo Lil' G's y me guau, me guau, me guau Nosotros también otra vez, por ejemplo, esta vez bajé con el pepe Y con J.L. Ay, Joss, no devolveré que te pasaste Los manos de un bono con tarjeta pa'l mundo R.D.I. Colombia Oye, Alwin Flow Dímelo DJ plano Miki Bass, you know Maska Music I love her L.A.